para controlar la criminalidad y la violencia. Adelante, compañero Mayor General Rodríguez Torres, quien se encuentra en Cumaná, allá en la Avenida Perimetral. Adelante. Buenas noches, mi comandante en jefe. Estamos aquí en la Avenida Perimetral de Cumaná, después de un espectacular atardecer, de esta tierra de nuestro mariscal Sucre, listos para el despliegue del Plan Patria Segura en tres municipios y nueve parroquias. Antes de eso, quisiera hacerle una contundentemente breve reflexión desde mi corazón de soldado, mi comandante en jefe. Nuestra Fuerza Armada históricamente jamás ha cruzado una frontera para reprimir, para sojuzgar a los pueblos, ni para ser la marioneta de ningún imperio, mi comandante en jefe. Nuestra Fuerza Armada, la vez que cruzó su frontera, lo hizo bajo la espada del hombre más grande de la historia de este continente, Simón Bolívar, para llevar la libertad a sus pueblos hermanos, que hoy siguen siendo sus pueblos hermanos y por los cuales seguiremos luchando desde esa visión de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Fría. Desde aquí, desde Cumaná, hoy... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.